Buenos días. Pues vamos a, como todos los días a esta hora, vamos a informar a los mexicanos y vamos a hacerlo en este día con las preguntas de ustedes y las respuestas que buscamos dar de manera puntual para que de esta forma se aclaren cosas y se garantice el derecho del pueblo a la información. Ese es el propósito de esta conferencia, de este diálogo circular. Empezamos con las dos, compañeras, tres. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, de El Sol de México. Preguntarle, primero que nada, en estos días llevamos una nota en la que se daba cuenta de que en gobiernos anteriores llegaron a pagar hasta poco más de seis mil millones de dólares a lo largo de diez años mediante contratos a empresas calificadoras como Fitch y Moody's. Preguntarle si usted sabe algo sobre estos contratos, si ya se cancelaron y si se procedería a hacer una investigación por parte de la función pública contra quienes firmaron estos contratos, porque incluso salieron los nombres del actual gobernador del Banco de México y algunos otros de ellos llegaron a ocupar, bueno, están ocupando cargos en bolsas de inversiones como BlackRock. Miguel, ahorita si me permite otras dos preguntas. Sí. Mire, hay acuerdos que tiene la Secretaría de Hacienda con organismos financieros, con bancos, para contratar a calificadoras que puedan evaluar el desempeño económico, financiero del gobierno. Tengo entendido que cuando menos se deben de contratar a dos calificadoras, se les paga por eso. Por eso, nosotros tenemos contratos con tres, o sea, que podríamos ahorrarnos lo que cuesta pagarle a una, pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer porque no queremos que se piense que estamos castigando o tomando represalias en contra de calificadoras. Esa sería muy mal mensaje para los mercados financieros. Podemos no estar de acuerdo con lo que dicen las calificadoras, como sucedió cuando bajaron la calificación por la situación petrolera y les reclamamos amablemente de que no habían actuado con profesionalismo, porque se quedaron callados en el tiempo en que prevalecía la corrupción, la corrupción en Pemex y se cayó la producción petrolera, sólo el año pasado en 200 mil barriles diarios y no lo vieron. Y sin embargo, a nosotros que detuvimos esa caída nos bajaron la calificación. Pero eso es propio de un gobierno democrático y de actitudes libres, no de sometimiento ni de parte de las calificadoras ni de parte de nosotros, a lo mejor otros gobiernos se quedaban callados y no decían nada. Pero nosotros mantenemos ese acuerdo con las calificadoras sobre lo que cuestan. Tengo el dato, pero no recuerdo ahora exactamente cuánto significa. No es mucho bueno, depende de cómo se vea, depende de cómo se mida, pero hoy mismo lo informamos, lo damos a conocer. Lo que sí debe de quedar muy claro es que nosotros respetamos todas las recomendaciones decisiones, criterios, calificaciones, decisiones que toman organismos financieros y, sobre todo, las decisiones que toma el Banco de México, que tiene autonomía y nosotros respetamos esa autonomía, esa independencia. Eso es lo que te puedo comentar y hoy vamos a conocer cuánto cuesta el servicio de las calificadoras, qué hacen, por qué se deben de contratar. Todo esto que, por lo general, no se conoce, qué es importante, que se transparente, que se dé a conocer, qué es una calificadora, de dónde son, por qué los gobiernos deben de tener estos servicios, cuánto cuesta ese servicio, qué es lo que ellos recomiendan, qué es lo que califican. Ayer, por ejemplo, salió algo relacionado con el Banco Mundial sobre la calificación de México. Y fíjense, México supuestamente en esta medición ocupó el primer lugar en confianza para inversión extranjera. Y ahora cae al segundo lugar, ¿y quién creen ustedes que pasa a ocupar el primer lugar? Chile. Entonces, no son infalibles, pero pues somos libres. Y cada quien tiene su visión, su punto de vista y respetar. Lo segundo. Y también preguntarle. Ayer el secretario adjunto de Estado para Asuntos Internacionales de Narcotráfico, Richard Glenn decía que les preocupaba la estrategia que tenía México para combatir el narcotráfico, sobre todo por los hechos que habían ocurrido recientemente en Culiacán y que se debía de trabajar en una estrategia conjunta. Saber cuál es su opinión sobre esto y qué respondería a estas críticas que están haciendo desde el gobierno de Estados Unidos. Y ya por último, también hoy publicamos una nota en donde se registran que la industria constructora ha caído aproximadamente en un 10 por ciento desde el mes de agosto. Saber si ya tienen listo el Plan Nacional de Infraestructura y si con esto ya se levantarían estos índices que registraron esta caída desde el mes de agosto. Gracias. Bueno, acerca de lo primero, pues sí hace falta la cooperación, pero con respeto a la soberanía de cada país, no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que sólo corresponden a nuestro gobierno. También es hasta de mal gusto hacerlo, imagínense que yo declare que está mal la estrategia, que sí en Estados Unidos, porque permiten sin control la venta de armas, que… se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es eso, cada país tiene su independencia. Lo que sí es importante, más si se trata de vecinos, es buscar la cooperación, pero no de ser인이 por elerek de la política . Sí, desde el año pasado, en este año hay un gran problema. Lo que dicen el gobierno, el gobierno de la producción, el gobierno de la empresa y el gobierno de la Academia Mundial, el gobierno de la empresa, el gobierno de la empresa, el gobierno de los Estados Unidos. y una golondrina no hace verano. La opinión del presidente Trump ha sido de respeto hacia México, así lo externó en la ONU, habló de respeto mutuo. A lo mejor mañana les voy a pasar el fragmento de su discurso en la ONU, no lo tendremos por ahí, es difícil de conseguir, nada más en donde hace referencia. Y aquí alguien que hable inglés nos ayude en la traducción, que pase acá. Es que esto es muy importante, porque también quienes nos están viendo a lo mejor no se enteraron. Si le hablas, aunque… Bueno, él se levanta temprano. A Juan Ramón de la Fuente, nuestro embajador en la ONU, él me informó y me mandó el fragmento. Entonces, él puede enviártelo a lo mejor. A ver, ¿quién habla inglés? Que nos haga el favor. Ah, muy bien. Vamos a esperar a ver si nos los pasan, sí se puede, ¿verdad? Bueno, ustedes son realmente expertos, especialistas. En tanto, ¿terminaste? Porque ahora vamos a contestar. Sí, nada más saber también del que ha caído la construcción, la industria constructora en un 10 por ciento. Sí, se está ya trabajando en el plan de infraestructura. Todo esto lleva tiempo, pero ya estamos iniciando o tres, ¿por qué? En el lineamento lo hizo en el plan de infraestructura y detrás de la Profesión Número, pero el plan de infraestructura y detrás de la zona más es una extensión, la planta más es una Porque es que eso se puede hacer un plan de infraestructura, no me la建zla, no me la建zla en la zona, porque yo lo he tenido que decir un gran panel de infraestructura, ya lo he tenido daños causados de sismos, ya se destrabó esta acción, ya se están entregando los fondos. Ayer ya me entregaron el primer comprobante de recursos que fueron otorgados a sociedades de padres de familia para la reconstrucción de escuelas, o sea, ya empezaron a cobrar. Y estamos hablando de que sólo en el programa de reconstrucción de escuelas son 103 mil escuelas, 103 mil frentes de trabajo en una primera etapa, en total van a ser más de 170 mil centros de trabajo. Ya también se autorizó la ampliación en construcción de caminos de mano de obra, de uso intensivo de mano de obra, caminos de concreto. Empezamos con 50, se amplía a 50 más en Oaxaca. Entonces, ya empezamos con eso, eso reactiva mucho la industria de la construcción abajo. Lo segundo, ya empezamos con la refinería, con la construcción de la refinería. Si ustedes van a Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, dan movimiento de muchos camiones de volteos, se está trabajando en todo lo que es el relleno del área y ya está reactivada la economía por la construcción, no sólo en Paraíso, sino en todo Tabasco, parte Campeche, porque se está echando a andar de nuevo la producción petrolera. Eso es muy importante. Lo tercero, ya resolvimos lo de los amparos del aeropuerto de Santa Lucía, esa es obra pública. También estamos esperando que se termine el estudio de ingeniería básica para licitar el Tren Maya, que va a significar miles de empleos. Y también está en proceso el plan para llevar a cabo acciones de infraestructura, vivienda, autopistas y otras obras con la iniciativa privada, plan de infraestructura que está apoyando el Consejo Coronel Empresarial y grupos empresariales como Carso y otras empresas. Entonces, ahí vamos. Todo eso lleva tiempo. Yo creo que el ejemplo más claro de cómo no es fácil que camine el elefante es el del aeropuerto. Cuánto tiempo tuvimos que esperar por los amparos, porque tenemos que actuar con legalidad, pero ya está echándose a andar la industria de la construcción, que es muy importante, porque tiene un efecto multiplicador. Con la industria de la construcción se generan muchos empleos, se reactiva pronto la economía y estamos seguros que va a desenvolverse la industria de la construcción. Pero entonces ya no va a haber subejercicio en esta industria para este año, porque varios representantes de órganos de esta industria han dicho que la caída, que ha sido la más baja en 12 años, se debe a que ha habido subejercicio en el presupuesto y que hubo una reducción considerable. Entonces, ¿ya no habría subejercicio y más o menos a cuánto aumentaría? No ha habido, es que ahora sí, de nuevo. Tengo otros datos, pero respeto mucho ese punto de vista. Y sí, en efecto, hemos demorado en echar a andar las obras por todos los obstáculos que enfrentamos. Además, como había mucha corrupción, pues no se trataba de seguir con lo mismo. En todo lo que era la industria inmobiliaria, contratos en Infonavit, Foviste, mucha corrupción, pero de tiempo atrás, o sea, todo el periodo neoliberal, acuérdense cómo construían unidades habitacionales en zonas de riesgo, huevitos de 30 metros cuadrados, políticos, hijos de políticos, etcétera, 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 deudas sin pagar, fraudes, cartera vencida del Infonavit vendida a despachos y a coyotes, para desalojar a familias de trabajadores. Entonces, siempre he dicho, no se trata de crecer por crecer, cerrar los ojos y decir a vez, no le hace que roben, pero inviertan y que haya crecimiento, no le hacen que destruyan la naturaleza, usen fracking, usen transgénicos, roben, destruyan la naturaleza, cometan injusticias, y los ojos. Y, hay que pasar por un roofs queremos desarrollo sustentable, queremos desarrollo con bienestar, con justicia. Siempre lo he dicho, lo creo, progreso sin justicia es retroceso y no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Entonces, yo entiendo que hay quienes se desesperan, pero vamos a ir avanzando, además es ponernos de acuerdo, aunque nos lleve tiempo, de cómo hacer negocios sin medrar, sin robar, con utilidades razonables, es reeducarnos. Antes las cosas se hacían de esa manera, ahora se tienen que hacer de otra manera. Y eso a veces lleva tiempo, porque están esperando a ver si es en serio, si no es pura finta, como se dice coloquialmente, si se cambia de parecer, si con presiones nos hacen retroceder, pero como sí es en serio y no se permite la corrupción y no vamos a retroceder, pues se va a ir entendiendo que ya son otras las reglas para hacer negocios con utilidades razonables y que tenemos que cuidar el patrimonio de todos los mexicanos. Lleva tiempo, hay que tener paciencia y poco a poco vamos avanzando. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del Periódico 24 Horas. Preguntarle ayer la Fiscalía de Nueva York indicó que buscará incautar ocho propiedades que son de Rafael Caro Quintero. Preguntarle si habría colaboración del gobierno de México o en todo caso usted esperaría que esos bienes se queden para el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esa sería la primera. Sí, en todo lo que signifique cooperación para llevar a cabo procedimientos de confiscación de bienes mal habidos, hay disposición de parte nuestra. Además, existen convenios de colaboración en materia financiera. Es incluso algo de carácter mundial. Inteligencia financiera de Hacienda tiene relación con organismos financieros de Estados Unidos y de otras partes del mundo y existe cooperación de parte nuestra. Sí, en todos estos bienes se va a procurar que se queden en México y en todos los casos se van a emprender juicios para que estos bienes no se trasladen o los recursos que significan estos bienes, el dinero que signifiquen estos bienes no se fugue de México, que no se vaya de México. Yo quiero que estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que de esta manera se entreguen a los ciudadanos mexicanos y en particular a la gente más pobre. Eso lo vamos a llevar a cabo. La segunda pregunta, presidente, sería. Después de los hechos de Culiacán y al saber que su parte de su estrategia de trabajo es salir de gira cada fin de semana, usted viaja en aviones comerciales, va a estar por carretera, prácticamente va a estar por lo menos, si viaja en avión, dos horas incomunicado cada fin de semana y cuando viaje en carretera pueden ser hasta más. ¿Qué va a pasar cuando en México se dé alguna crisis y se requiera de la decisión del presidente? Si no se pueden comunicar los integrantes del gabinete con el presidente, quién va a ser el designado para tomar decisiones cuando no se puede esperar a conectarse, a comunicarse con el presidente. En el caso de Culiacán, entiendo, antes de que tomara este vuelo hacia Oaxaca, el gabinete de seguridad pudo, hasta donde entiendo, pudo preguntarle antes de hacer la liberación de Ovidio. Pero ¿qué pasaría cuando no se puedan comunicar con el presidente? ¿Quién es el designado para tomar una decisión? ¿A quién ha nombrado? ¿Sería la secretaria de Gobernación o en quién ha pensado? Por lo general siempre estoy al tanto, siempre estoy comunicado. Digo que tengo un iPhone 21, no es así. Tengo un teléfono normal, como lo tienen todos, funcionan afortunadamente bien en donde hay conectividad, porque siempre en los pueblos no hay posibilidad de hablar por telefonía móvil, no hay internet en el 75 por ciento del territorio nacional. Pero ya tengo un teléfono satelital y tengo comunicación permanente, no hay problema por eso. Además, hay políticas definidas, estrategias. Por ejemplo, en el caso de seguridad todos los días llevamos a cabo acciones a partir del plan de seguridad, que está escrito en el Plan de Desarrollo. O sea, no inventamos nada, no es un gobierno de ocurrencia, nosotros tenemos un plan definido. Invito a que conozcan el Plan de Desarrollo y cuando se lee el Plan de Desarrollo se entiende el porqué de nuestra actitud en Culiacán. No es como cuando se tomó la decisión en Michoacán en Culiacán, de la República, de la República, de la República, de la República. Y cuando se lee el plan de desarrollo al narcotráfico, de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos. Tenemos una estrategia bien definida en todos los campos y los encargados de las secretarías pues saben qué hacer. En este caso yo pude comunicarme, me informaron, como tú lo mencionas. Antes de salir tenía yo la información, tenía comunicación. Cuando llego a Oaxaca ya nada más se confirma que se había tomado ya la decisión o que ya se había dado a conocer cuál era la decisión del gobierno, pero ya estaba reunido el Gabinete de Seguridad. Yo no creo que antes fuese así, porque antes cada quien actuaba por su cuenta, por eso es muy aleccionador esto que sucedió. Cuando sucede lo de Culiacán están juntos el secretario de Seguridad, el secretario de Marina y el secretario de la Defensa, y juntos están recibiendo información y están decidiendo. Entonces, yo voy a procurar tener información permanente para decidir sobre esto. ¿El teléfono desde cuándo lo utiliza, desde inicio de la administración o fue apenas que comenzó? Hace poco, porque sí estoy recorriendo pueblos muy apartados y no hay señal, ese es otro fraude de la política neoliberal. Hasta reformaron la Constitución, hubo una reforma a las telecomunicaciones, como la llamada reforma energética, otro fracaso, y resulta que no se puede hablar por teléfono en el 75 por ciento del territorio nacional. Pero bueno, ahora sí tenemos ya un sistema de telefonía satelital. Muchas gracias, presidente. Ya está. A ver, ¿quién traduce? ¿Ya está traducido? ¿Esperamos? 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 Para la mejoranco-pre сколько una должна de ser integrado por tblicios? Por el punto de 5 no vientre, pero cada uno de los detalles de hum murmures y toda Cada uno de ellos tiene absoluto 800 consejo a Honduras, y de eso da ünk libertad. Y tal, конечно, con lo cual Ziel دó, en Háenz de 2015. y poner estos netos criminales fuera de negocio para poder. Para nuestro país, puedo decir sinceramente, que estamos trabajando con nuestros amigos en la región, incluyendo México, Canadá, Guatemala, Honduras, El Salvador, y Panamá, para upholdar la integridad de los bordes y asegurarse de seguridad y prosperidad para nuestro pueblo. I would like to thank President López Obrador of Mexico for the great cooperation we are receiving. Pero síguele, porque hay otra parte, donde lo que más me importa es lo que sigue, donde habla del respeto mutuo, a ver si se puede. ¿O no lo tienen todo? Sí, nada más. ¿Lo tienes? A ver, espérate, vamos… No. 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 se lo permitiremos. Le volveremos inmediatamente a casa. No será permitido entrar a nuestro país mientras yo sea presidente de los Estados Unidos. Nosotros fortaleceremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras a todos los países del hemisferio occidental. Nuestra meta es ayudar a que la gente invierta en el mejor futuro para su propia nación. Nuestra región está llena de increíbles y grandiosas promesas esperando a ser construidas. Los destinos de nuestras naciones para todos y ellos también están buscando ser alentados. En todo nuestro hemisferio hay patriotas jóvenes ansiosos de construir, innovar y lograr, pero estas naciones no pueden alcanzar su potencial si su generación, si sus generaciones de jóvenes están abandonando sus casas y buscando su vida en otro país. Queremos que toda nuestra nación florezca, que todas las naciones florezcan en paz y en libertad. En esa misión nosotros también estamos comprometidos en apoyar a esas personas en el hemisferio occidental que viven bajo la brutal opresión, como aquellos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. De acuerdo con un reporte reciente del Consejo de Derechos Humanos, las mujeres en Venezuela esperan durante 10 horas de 10 horas por comida, más de… Sí, pero no es exactamente eso. A ver, ven. A ver, ven acá. Y mientras… porque lo tenemos que ver. Es lo primero más otras frases. México está mostrando un gran respeto y nosotros mostramos respeto hacia ustedes también. Eso es. Exacto, señor presidente. Y mi pregunta también. De acuerdo, ahí está. Eso es. A ver, repite. México… México está mostrando un gran respeto hacia nosotros y por nosotros también hacia ellos. Eso es todo. Sí, pero vamos acá. Presidente, es justamente sobre ese tema. Le quisiera preguntar. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo que dice es que México no ha compartido con ellos la estrategia integral anticrimen. Mi pregunta es si es en esos términos como se va a desarrollar la relación bilateral, si México tiene que compartirle la estrategia anticrimen que tiene Estados Unidos. ¿Debe ser así o…? No necesariamente, sólo en lo que consideremos necesario en temas de migración, contrabando de armas, narcotráfico, los temas fundamentales, pero nuestra política de seguridad la definimos nosotros, como también ellos de manera soberana deciden sus políticas. En ese marco se entiende que hay cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan a las dos naciones. A ellos les importa mucho lo del tráfico de drogas, nosotros también. A nosotros nos importa mucho el que no haya contrabando de armas. Además, estamos buscando con ellos que en este terreno se dé la cooperación, se está avanzando, en este terreno. Pero no puede ninguna autoridad extranjera decidir sobre nuestras políticas, porque nosotros no vamos a Estados Unidos ni vamos a Canadá, ni vamos a China, ni vamos a Rusia, ni vamos a Guatemala, a Guatemala, a ningún país a decirles lo que tienen que hacer, porque somos un país libre y soberano. Eso es lo que debe de quedar muy claro. De la cooperación que han tenido hasta ahora no irán más allá, ¿no habrían por completo la estrategia integral del gobierno mexicano para que la tengan en Estados Unidos? Vamos muy bien, es muy buena la relación, por eso quise poner el fragmento del discurso del presidente Trump. ¿Ya está listo? Sí, completo. Porque esto es muy importante, no se difundió en México y esta es la oportunidad, para eso lo que está listo. Son las mañaneras. Si no, pues sólo se escucha y se ve una parte. A ver. Many of the countries here today are coping with the challenges of uncontrolled migration. Each of you has the absolute right to protect your borders, and so, of course, does our country. Today, we must resolve to work together to end human smuggling, end human trafficking, and put these criminal networks out of business for good. To our country, I can tell you sincerely, we are working closely with our friends in the region, including Mexico, Canada, Guatemala, Honduras, El Salvador, and Panama, to uphold the integrity of borders and ensure safety and prosperity for our people. I would like to thank President López Obrador of Mexico for for the great cooperation we are receiving and for right now putting 27,000 troops on our southern border. Mexico is showing us great respect, and I respect them in return. The U.S., we have taken very unprecedented action to stop the flow of illegal immigration. Gracias. Sí, ahí está completo. Esto es lo que quería comentarles. Esto acaba de suceder hace unos días. Esta es la postura del presidente, coincide con lo que nosotros estamos sosteniendo y vamos a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Aprovecho para informarles que en unos días más vamos a darle a conocer a los mexicanos, a nuestro pueblo, sobre el avance que se lleva para convencer, persuadir de manera respetuosa a legisladores de Estados Unidos en el sentido de que nos conviene a los dos pueblos, a las dos naciones, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, todo lo que se ha hecho con los legisladores tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Les vamos a presentar un informe. Va a estar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, y nuestro representante en esta negociación sobre el tratado, Jesús Seado. Él está dedicado a atender este asunto que consideramos importante para la economía y el comercio de México, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, vamos a informarles, les adelanto que vamos bien, estamos optimistas y consideramos que esto va a ayudar mucho a la economía de los tres países. Es algo bueno, benéfico, para el pueblo de Canadá, de Estados Unidos y de México y por eso se va a llevar a cabo un informe. Esto es el complemento de estas buenas relaciones que tenemos. Y en otro tema, presidente, quisiera preguntarle sobre el activismo que ha registrado en Chiapas su hermano Pío López Obrador. Ayer se presentó junto con 21 alcaldes que militaban en otros partidos políticos y ahora van a militar en Morena. Quisiera conocer su opinión sobre el hecho de que él mantenga un activismo, que hay denuncias de que se están ofreciendo estímulos presupuestales a los alcaldes para pasarse a Morena. ¿Qué piensa? Pues habría que probarlo, seguramente es una nota del Reforma y suelen distorsionar las cosas, no ser profesionales. Desde luego no debe de haber influyentismo, ni amiguismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Lo que se me hace una exageración, y ojalá y se verifique, es asegurar que se ofrece que no van a haber auditorías a quienes participen en Morena, como que pinta para calumnia, para aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, está mal que familiares, que amigos tomen esas decisiones, pero hay que ver si que es cierto, porque los conservadores y sus voceros, sus medios están últimamente muy nerviosos, como desquiciados, inventando cosas, vuelan mucho. Entonces, hay que serenarnos y hay que actuar con objetividad, con profesionalismo y con respeto a los lectores o a los ciudadanos, desde luego haciendo pleno uso de la libertad de expresión. Pero entonces no hay nadie de su familia que esté autorizado a realizar gestiones en nombre de mi familia. Hay hasta un memorándum que di a conocer acerca de cómo ningún familiar, nadie vinculado a mí, familiar, amigo, puede cometer en nombre mío ningún acto ilícito, además no sólo no deben de hacerlo, sino que caerían en la esfera del derecho penal y serían juzgados. A ver si Jesús nos alcanza el tiempo para que Laura Nieto te mande el memorándum y vamos a leerlo, porque todo esto ayuda a ir aclarando, 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 informando. No está mal que que exista, aunque sea excesivo y aunque sea calumnioso, ayuda a aclarar, aclarar, aclarar. A mí me favorece en mi propósito de que podamos instaurar, establecer un gobierno honesto, sin corrupción, que realmente sea una transformación, no más de lo mismo, que no haya simulación. Entonces, todo esto me da pie, por eso me tardo, de por sí no hablo de corrido. Pero ayuda mucho, porque un dirigente debe de informar, orientar, concientizar. Es pedagogía a la política. Y el fenómeno o los procesos de comunicación no son simples, sencillos, son bastante complejos. Tenemos la fortuna de que nos ven en la mañana muchos ciudadanos, me lo dicen donde voy. Dice, me levanto temprano o no me pierdo las conferencias. Además, hay registro de que en efecto sí nos ven. Entonces, imagínense, antes nosotros nos subíamos a los camiones, yo me subía a los camiones urbanos, en las esquinas con mis volantes y hablaba ahí a los que iban en el camión y les entregaba volantes y me bajaba por la puerta atrás y esperaba al otro. Y me subía y me subía y hacía lo mismo, entregaba volantes y me bajaba. Y me decía yo como 20, 30, 50 camiones diarios. ¿A cuánto les hablaba? Eso era lo mejor. Pues podía yo hablarles a 300, 400, 500 personas. Eso cuando empezamos a darnos cuenta que era lo mejor que convocar a un acto, porque como había miedo llegaban 20, 30, a veces 5 o 2 o 3, de todas maneras hablaba en el aparato rural, sonidos, porque estaban desde la casa escuchando. Imagínense ahora que nos ven, que nos escuchan miles. es, pues es una dicha enorme. Por ejemplo, esto, miren, como es sabido, esto es un memorándum del 22 de octubre del 19. No, este es el reciente sobre la no injerencia en asuntos políticos partidistas, no, el de la familia, ese fue hace como tres o cuatro meses, ahora lo vamos a ver. Ese ya lo conocen, ¿no? Bueno, pero vamos a recordar el otro. Entonces, eso es. Adelante. Bueno, tú, para irnos atrás. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, su reacción ante la encomienda que le dio la activista social, la luchadora social, la defensora de derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, le pidió cosas muy puntuales, le pidió que se quedara al encargo del reconocimiento que recibió y que se lo devuelva con la explicación de qué pasó con los seres queridos desaparecidos. También le pide que no deje que la violencia y la perversidad de gobiernos anteriores aceche y siga afectando a la población, que no queden las tinieblas de la impunidad y la ignominia. Preguntarle cómo toma usted estas palabras, cómo acepta usted esta misión o esta encomienda, qué acciones va a tomar y qué impresión tiene tras este mensaje. Gracias. Bueno, ayer que asistí al Senado a esta ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra de Piedra, pues me llené de sentimientos por todo lo que significó este homenaje a doña Rosario. Creo que es lo más cercano a lo que representó y sigue representando don Belisario Domínguez, creo que fueron de las mejores decisiones que se han tomado en entregar este reconocimiento, porque doña Rosario lo merece más que nadie, una mujer que lucha por encontrar a su hijo, y no sólo eso, sino se unen con otras madres para buscar a sus hijos, defender los derechos humanos de manera incansable, con huelgas, con protestas, con una lucha permanente. Entonces, muy merecido. Y sí me impactó bastante lo que decidió de entregarme la medalla, el reconocimiento, y que se lo devuelva, me dice, cuando se conozca la verdad sobre el paradero de los desaparecidos. ¿Cómo asume? Una encomienda muy profunda, muy humana y al mismo tiempo implica un gran compromiso. Lo asumo porque tengo esa convicción, voy a seguir buscando que se conozca la verdad. ¿Alcanzará el tiempo lo que le queda a su gobierno para que acabe la impunidad, para que acabe la violencia, para saber qué pasó con los desaparecidos, con Ayotzinapa, por ejemplo? Vamos a continuar, no vamos a dejar de trabajar en este sentido. La Secretaría de Gobernación, que antes se caracterizaba por ser una institución encargada de la defensa de la defensa de los derechos humanos, toda esa secretaría tiene que ocuparse de la búsqueda de desaparecidos y de garantizar que no se repitan actos autoritarios, violaciones de derechos humanos. Ese es el gran cambio. Esa secretaría que tenía túneles en donde se detenía gente de manera ilegal y se reprimía, que ahora pasa a ser la gran secretaría de los derechos humanos, del gobierno. Y vamos a apoyar todas estas acciones y vamos a cumplir todo lo que humanamente me sea posible hacer para cumplir con la encomienda que nos deja doña Rosario. A ver, ahí está la carta. Es del 13 de junio, entonces no está de más recordarlo. Me dirijo a ustedes, a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas u organismos paraestatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada. Sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal, esto lo saben todos los servidores públicos. Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. Hoy se conmemora el 74 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Nueva York. Hoy el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, ratifica el compromiso de México, del Ejército mexicano de cooperar para la paz y la seguridad internacional. En ese sentido, presidente, ¿cuál cree que es el talón de Aquiles para América Latina de los pueblos que hoy viven varias revueltas? Bueno, es una opinión general, respetuosa. Yo creo que es tiempo de cambiar el modelo económico que se impuso durante décadas para pueblos y gobiernos de América Latina y del mundo. Está agotado el llamado modelo económico neoliberal, ha resultado un fracaso. Entonces, los gobiernos que no llevan a cabo cambios y siguen con las mismas políticas, enfrentan problemas con sus pueblos, porque ya la gente no quiere más sacrificios sólo para el beneficio de minorías. Es muy injusto. Toda la política privatizadora fue un fracaso, sólo benefició a pequeñas minorías, empobreció a millones de seres humanos. Por eso los movimientos de rebeldía, de inconformidad. Nosotros, nuestro pueblo sabio, supo entender que era el momento de cambiar esa política y eso lo expresó el año pasado en las urnas de manera masiva. Y estamos llevando a cabo una transformación en forma pacífica y se está demostrando que se puede llevar a la práctica una política diferente, que sí es posible llevar a los hechos una política que tome en cuenta a todos los mexicanos, que el gobierno no sea faccioso, que el gobierno no esté al servicio de grupos de intereses creados, que el gobierno represente a todos y que se ponga por delante el bienestar del pueblo. Eso es lo que da gobernabilidad, eso es lo que permite la paz social. Esa es mi reflexión. Afortunadamente, esto se viene entendiendo, aceptando por todos los gobiernos. En el caso de Ecuador supieron dar marcha atrás a la medida de aumentar el precio de los combustibles. Claro, no sólo por eso fue la manifestación, pero esto es lo que provoca el que se desate la inconformidad. Pero ¿de dónde viene eso de aumentar el precio de los combustibles?, pues de la antigua política, política, del viejo régimen, de la ortodoxia, del modelo neoliberal. Ayer les decía yo que les iba a comentar algo sobre un personaje, no voy a decir qué personaje, pero tengo información, además es de dominio público, si se investiga, de que un personaje muy influyente, un potentado le recomendó al gobierno pasado que aumentara al doble la gasolina, el precio de la gasolina en México. Esto casi al inicio del pasado gobierno, ¿y qué creen?, le hicieron caso, háganla cuenta de cuánto costaba la gasolina al inicio del pasado gobierno y cuánto terminó costando al final del gobierno. ¿Quién fue con el Estado? No, eso ya investiguen ustedes, pero lo que quiero decirles aquí en México, porque esa mentalidad era la que prevalecía, resuelve el problema de finanzas públicas, ten más presupuesto, siempre, en el caso de la empresa para mí, que lo que se llama, y si lo hagan, la verdad, el problema de finanzas públicas, no se vengan, no se ven cómo se ven. o algo así, al metro, y dan para atrás. Yo celebro que esto lo estén haciendo los mandatarios de esos países, porque sería temerario el sostener a sangre y fuego esas medidas, en caso del presidente de Chile hasta ofreció disculpas en un acto que consideró de honestidad, una rectificación. Pero al final es el mismo esquema, ya no se puede aplicar esa política, se tiene que hacer a un lado esa política y también los organismos financieros internacionales deben de ayudar, deben de cooperar y no estar imponiendo, obligando a los gobiernos a imponer ese tipo de políticas antipopulares. Yo espero que estos cambios se sigan llevando a cabo, porque de esa manera se logra el desarrollo, el bienestar y lo más preciado, la paz. Ya hay una actitud distinta en organismos financieros internacionales, pero todavía hay resistencias, hotspots, nigiriones de virus,verg構arias de virus en verde, y se dirigir holes en tierra que el fuego elere, arreglar, arreglar y barraghJeanne, allí se va a dar un uniforme un centro de equipo donde se debe quedaráticamente. Y debe denunciar a esa porción, entre otras mil Una autocrítica, no caer en la autocomplacencia y seguir rectificando y cambiar ya esa política y poner por delante el bienestar de la gente, la felicidad del pueblo. Ahora no, no sólo por esto, sino porque no estoy saliendo y he tomado la decisión de no salir sólo por un hecho especial que consideremos nos ayude en el fortalecimiento de nuestra economía, que nos ayude a mantener políticas de cooperación. La COP25 hace unos meses, cuando estuvo en la Alianza del Pacífico. Sí, me invitó, pero quedamos en analizarlo, en verlo. En general, estoy muy bien representado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, me ayuda mucho y considero que debo dedicar todo mi tiempo o la mayor parte de mi tiempo a los asuntos internos. Presidenta, nada más, si me permite, podría preguntarle sobre el tema del teléfono satelital. ¿Esto garantiza la secrecía de las comunicaciones que usted pudiera tener en un avión comercial cuando hable con su gabinete? Pues eso sí está muy difícil de saber, porque en ese aspecto, fíjense lo que son las cosas, en eso hay mucho avance. No puede uno hablar en la Tarahumara, en la Alacandona, donde se requiere, porque hay enfermos, porque hay incomunicación, no puede uno hablar. Pero para asuntos de espionaje hay una tecnología asombrosa, de punta, sonorizan espacios. No sólo es el teléfono, han avanzado mucho en eso, ojalá y así se avanzara en proporcionar comunicación a la gente, a los ciudadanos. Entonces, también no sabemos, pero como lo que hacemos es totalmente transparente, podemos decir las cosas con claridad. La segunda pregunta, presidente, si me lo permite. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, David Penchina y Murat, el actual gobernador de Oaxaca, fungieron como directores del Infonavit, se autoentregaron bonos millonarios, que eso es un fraude. ¿Qué va a hacer su gobierno con respecto a estos exfuncionarios y uno actual que gobierna el estado de Oaxaca, que además es uno de los más pobres del sureste mexicano, y que ahí está gobernando como si no pasara nada y que finalmente los platos rotos que han pagado esos bonos, por supuesto han sido los trabajadores que han sido desalojados de sus casas, de sus departamentos? ¿Cómo va a actuar con este funcionario, con esos funcionarios que además David Penchina fue un precursor de la mal llamada reforma energética, que incluso hizo viajes a los Emiratos Árabes y países grandes productores de petróleo para asesorarse en el tema de la reforma energética? Presidente. Mire, ya hemos hablado bastante de este tema. Ahora nosotros sentimos que no debemos presentar denuncias a autoridades de los gobiernos anteriores, los gobiernos anteriores, porque tendríamos que hacerlo o enjuiciar o pedir los procesos de juicio a los expresidentes. Esto ya lo he hablado mucho. Y hemos decidido aplicar una política de punto final. Lo dije desde el día de mi toma de posición, de que considerábamos que era mejor ver hacia adelante, que quedarnos anclados en el pasado, que hacia atrás nada promovido por el Ejecutivo, y que hacia adelante todo el rigor de la ley para nosotros, para los que estábamos llegando. Y esa es la política que se está aplicando. Si hay denuncias en curso, como han sucedido casos, ya la fiscalía tiene todos los expedientes. Y les aseguro que se está actuando y que nosotros no estamos impidiendo que se lleven a cabo las investigaciones, todo lo que está en curso, todo lo que se haya presentado como denuncia, lo que está en curso. Pero nosotros no lo estamos haciendo. También aclaro que dije desde la toma de posición que si la gente, los ciudadanos demandaban castigo a los responsables del saqueo, que nosotros íbamos a llevar a cabo de conformidad con la ley, por eso la reforma al artículo 35 de la Constitución, una consulta y está a punto de aprobarse ya en el Congreso. Ya se aprobó en el Senado lo de la revocación del mandato y se aprobó en el Senado lo de la consulta ciudadana, la reforma al artículo 35 constitucional. Falta en la Cámara de Diputados que espero que lo más pronto posible se apruebe. A partir de esa reforma los ciudadanos pueden solicitar el que se consulte sobre estos temas. También, lo he dicho y lo repito, voy a defender mi punto de vista de que es mejor ver hacia adelante y que hay veces que es importante el castigo, pero también es muy importante en términos de justicia evitar que se repitan hechos ilícitos y que cambiemos, como está sucediendo. Si los ciudadanos lo consideran, vamos a abrir expedientes y que la autoridad competente, en este caso la fiscalía resuelva, y son también libres los ciudadanos de presentar denuncias, los ciudadanos de las autoridades, los ciudadanos de la revocación del mandato y que se vuelvan a venir, al igual del país, a la bancada de la revocación del mandato, a la alcancía de los ciudadanos, a la bancada de los ciudadanos del mandato y el sindicato del mandato de la saquear a México, que se estigmatice por completo al corrupto, que se estigmatice por completo al que se dedique a la delincuencia, tanto a la delincuencia de cuello blanco como a la delincuencia común, que eso sea mal visto y que pongamos por delante la honestidad y que busquemos vivir en una sociedad mejor. Y el gobierno puede, con su ejemplo, moralizar la vida pública de México, purificar la vida pública de México. Eso es mucho mejor que el espectáculo o que la simulación, esto que hacían de que agarraban chivos expiatorios y ellos mismos después hacían cosas peores, es como el que le arrebata la bolsa a alguien y empieza a gritar a ladrón, a ladrón, a ladrón, que se termine eso. Entonces, vamos a que no haya corrupción. Afortunadamente, la gente está ayudando mucho, mucho. A mí me dicen, me acaban de decir hace dos días aquí en la puerta, me dijo un señor No, ayer en el Senado, ayer que fui ahí al Senado, un ciudadano me dice, usted siga enfrentando los corruptos y nosotros nos hacemos cargo de cuidarle, de que no pase nada. La gente está muy bien cooperando, ayudando y va el cambio. Y estoy ahora por decidir, yo tenía pensado que al cumplir un año de gobierno que íbamos a hacer un acto aquí en el patio central, pero como estoy viendo las cosas, porque se está avanzando mucho, pues a lo mejor va a ser en el Zócalo para informarle a todos los mexicanos. Ahí lo dejo de tarea para ver qué opina la gente, porque también si lo hacemos en el patio, con las benditas redes sociales, con los medios de comunicación se enteran muchos, a todos los mexicanos. Si lo hacemos en el Zócalo, lo importante es también la participación de los ciudadanos, los que quieren participar, no olvidar de dónde venimos, cómo fue que se logró este triunfo, no abandonar la comunicación directa con la gente, ni el Zócalo, el corazón. No sería un acto, un informe, pero digo, no van a faltar los músicos, ¿por qué no vamos a obtener música?, no un informe, pero pueden haber bandas, música del país, no cuesta porque que ayudan mucho los músicos. Ahora que estuve de nuevo en Oaxaca, impresionante las bandas de los pueblos, en todos los pueblos. Imagínense lo bello que es, lo satisfactorio el sentimiento que produce ver una niñita bandera de seis años con un saxofón tocando y todos los niños ahí. Eso es arte, es cultura, eso es Oaxaca, pero así es México, así es nuestro querido México. No va a faltar un jaranero que quiera venir, un flautista, hay un flautista franco que es extraordinario, de lo mejor del mundo, que lo invitemos. Pero bueno, y ese es otro asunto. Nos vamos, nos vemos mañana, nos apuntamos tú primero mañana. Adiós, adiós. 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 Adiós.